Hola amigos, es una tarde lluviosa del mes de septiembre, nos estamos acercando al equinoccio de otoño del año 2014, vamos a presentarles aspectos maravillosos de la mariposa monarca guatemalteca. La apostura de la mariposa monarca guatemalteca se destaca, incluso en el riachuelo que pasa cerca de nuestra casa, acá en el municipio de Chinautla, en el espremo norte del departamento de Guatemala, a 1200 metros sobre el nivel del mar. Aparentemente, tenemos mariposas monarca todo el año, no en la abundancia de otros lugares, pero son muy notorias. Este año de 2014, he dejado crecer, un arbusto que es preferido por las monarcas y otras danaidas, en el patio de la casa, y he tenido la oportunidad de tomar esta secuencia, precisamente cuando esta maravilla alada, nos visitaba en una mañana soleada. La mariposa monarca, es muy cautelosa, y no está de más decir, que nos sentimos honrados, de tener este noble visitante en casa. Reposó en su flor favorita, brevemente, y, como es característico de su robusta complexión, siguió su desconocido camino. Este año de 2014, fueron muy abundantes las monarcas en nuestro sector. Como sabíamos desde el principio del año, se pronosticaba el efecto del fenómeno del niño en Guatemala, lo cual se traduce en un invierno corto, si no en sequía. Para nosotros, los centroamericanos, el invierno, es la estación de lluvias, que comienza a mediados de mayo, en plena primavera, y termina a mediados de octubre, en pleno otoño. Entrando la segunda mitad, del mes de julio, comenzó una canícula, es decir un periodo en que los sistemas de alta presión de la región del Golfo de México, ahuyentan las lluvias que suben desde el Ecuador hacia Centroamérica. Las lluvias, se suspenden usualmente por una semana, antes cuando el invierno, era normal, pero ahora se extienden por dos semanas. Este año de 2014, se extendió la canícula o sequía por más de un mes, muchísima gente, perdió cosechas. Pudimos avistar muchas mariposas extrañas, rarísimas, visitando nuestras regiones montañosas en todo este tiempo, quizás huyendo de condiciones de sequía más severa en los países más sureños de Centroamérica. Con todo, no dejamos de sorprendernos con los alardes de belleza de las monarcas, no en balde preferidas de los fotógrafos. Desde cualquier ángulo que se filme a la mariposa monarca, vamos a obtener un juego de colores muy fresco y una escena apetecible por los románticos y enamorados. Puedes compartir este video, en el cual he usado una técnica de ralentización de imágenes, con la ayuda de varios tipos de software. Mira nuestras colecciones, suscríbete, y comparte nuestros materiales educativos. Si deseas adquirir los originales, solo haznos saber. Gracias y bienvenidos a Chinautla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!